¡Hola amigo! Bienvenido a mi casa. Hoy vamos a ayudar a salvar el planeta. Es muy fácil y divertido. ¡Sí! Tú lo puedes hacer desde tu propia casa todos los días. ¿Por dónde quieres comenzar? ¿Ahorrando de la electricidad? ¿Girando el agua? ¿Aprendiendo a reutilizar lo que pensamos que ya no nos sirve? ¡Vamos! Escaja en opción y empezamos a jugar. ¡Excelente lección! Vamos a ahorrar electricidad. Electricidad. La electricidad es un recurso muy importante y debemos usarla sólo cuando la necesitemos para así ayudar al planeta. Estamos en la sala de mi casa. Vamos a dar una vuelta juntos para apagar las luces que no estamos utilizando. También podemos ahorrar electricidad apagando el televisor y el videojuego cuando no la estamos usando. ¿Quieres comenzar? Vamos a apagar primero las luces haciendo clic sobre ellas. ¡Excelente! ¿Lo apagaste correctamente? ¡Muy excelente! ¡Muy bien! Apagar la luz ahorra electricidad y ayuda al planeta. ¡Excelente! ¡Vas muy bien! ¡Qué divertido! Solo nos queda por apagar el videojuego. ¡Apaguemos ahora el televisor! ¡Apaguemos ahora el televisor! ¡Nadie lo está viendo! ¡Felicidades! Ahora vamos a mi cuarto. Vamos a apagar primero las luces haciendo clic sobre ellas. ¡Excelente! ¡Excelente! ¿Lo apagaste correctamente? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eres un héroe! ¿Quieres seguir jugando? ¡Excelente! 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 ¡Hola amigo! ¡Muy bien! ¡Aprendamos a reciclar! Al usar cosas que parecieran, ya no nos sirven. Reciclando los materiales, limpiamos y ayudamos al planeta. Estamos en mi cuarto donde pinto y hago esculturas. ¿Quieres jugar conmigo? Vamos a utilizar los desechos para hacer obras de arte. ¿Quieres probar? Elige cada uno de los materiales que ves en el cuarto y vamos a armar cosas útiles. ¡Comenzamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Comenzamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! Vamos a aprender cómo cuidar el agua. El agua es un valioso regalo del planeta que debemos usar solo la que necesitamos. Este es mi baño y es hora de darme una ducha. Ayúdame a salvar el planeta ahorrando el agua. Para eso debes cerrar la llave cuando veas que no necesito usar el agua y abrirla de nuevo cuando se requiera. Así verás que puedo bañarme con poca agua y ahorrar este recurso natural. ¡Ah! No permitas que el tanque se vacíe. ¡Comenzamos! Mientras nos escabonamos, no necesitamos usar agua. Debemos cerrar la llave. ¡Muy bien! Ahora puedes abrir la llave del agua de nuevo para que pueda enjuagarme. ¡Excelente! Mientras uno juega, no es necesario que corra el agua. ¡Te felicito! Me enseñaste a tomar una buena ducha utilizando poca agua. ¡Eres el héroe del planeta! ¿Quieres seguir jugando? ¡Eres el héroe del planeta! ¡Eres el héroe del planeta! ¡Eres el héroe del planeta! ¡Eres el héroe del planeta!